El concejal de Cartago, Carlos Mario Vélez, hizo para Noticias NBC un balance de su paso por la corporación, el que termina hasta 31 de diciembre luego de haber ejercido por cuatro años su labor de control político y apoyó a las iniciativas que representaron Desarrollo para la Ciudad. Y ese control político creo que se dio. Muchas veces aplaudimos al alcalde Carlos Andrés Londoño en las cosas buenas, nos opusimos a situaciones que no eran tan buenas como en su momento la actualización catastral o ese impuesto al espacio público que se quería cobrar y en su momento salimos a decir no se podía hacer. Lideramos proyectos como la sustitución del cambio de caballo cartellero por motocarro, la prescripción del impuesto predial, el margen izquierda del río La Vieja lo llevamos muy adelantados porque hay unas personas que se les están cobrando una tarifa muy alta por tener allí lotes de terreno y pues si no pueden construir no se les puede cobrar esa tarifa. Lamentó una vez más la situación vivida este año que no le permitió aspirar a la alcaldía. Ahora Carlos Mario se despide de su curul, lógico que no en las condiciones que quería porque como lo dije anteriormente pues por una situación ajena nuestra voluntad nos enloda nuestra precandidatura a la alcaldía, pero usted lo decía, nos hemos fortalecido, hoy tenemos tres curules desde el Consejo Municipal y con ellos sí que se vienen buenas acciones para esta ciudad. El cabildante habló también sobre su futuro político a partir del próximo año. Carlos Mario Vélez deja su papel como concejal, lógico que acompañando tres concejales que son del Grupo de las Buenas Acciones, pero su labor estará tanto en Cartago como en la capital. Como lo decía ahora, creo que debemos gestionar muchos proyectos desde el Gobierno Nacional. Necesitamos tener allí amigos de diferentes partidos. El que quiera aportar a la ciudad de Cartago, bienvenido. Carlos Mario seguirá siendo visible en esta ciudad con su Grupo de las Buenas Acciones porque debemos demostrar que no solamente estamos en campaña, seguiremos teniendo una sede abierta los cuatro años, seguiremos apoyando el deporte y solamente Dios sabrá para qué estamos. Mucha gente me dice, Carlos Mario, usted de pronto va para la Cámara de Representantes, usted va para la Alcaldía y hay una frase que yo aplico mucho que es sin prisa pero sin pausa. Dijo que el Grupo de las Buenas Acciones que él orienta espera tener participación en el nuevo gabinete. Lógico que queremos participar también teniendo nuestra participación en un gabinete que represente el Grupo de las Buenas Acciones, pero más que eso queremos es trabajar de la mano con Víctor. Sabemos que, como lo decía ahora, es un joven que tiene muchas ganas para trabajar por esta ciudad. Señaló que seguirá en la política y gestionando con sus amigos obras y proyectos para Cartago. Hoy, con más ganas, seguimos trabajando. A mí, después de lo que pasó en mayo, muchas personas me decían, Carlos Mario, usted se va a retirar de la política. Y yo les decía, no, antes me fortalecieron más porque ese deber de limpiar un nombre, tener una honra, sí, tanto con mi familia, las personas que confiaron en mí, es lo que hace que uno siga trabajando. Hoy, puedo mirar a los ciudadanos cartagüeños a la cara, a los ojos, diciéndoles que voy a seguir trabajando por mi ciudad en el lugar que esté.